En 2021, los salvadoreños en el exterior podrán decidir quiénes serán sus representantes en el Congreso y Consejos Municipales. Los diputados, mediante 68 votos, decidieron superar el veto presidencial a las reformas del voto en el exterior. Lo único que tienes que hacer es decir, por medio de la página web del Tribunal Supremo Electoral, en qué municipio viviste antes de emigrar, o a dónde vive tu núcleo familiar, o a dónde tienes negocios, o dónde tienes propiedades, y vas a poder decidir el municipio en el que quieras votar. Consideran que las razones del Ejecutivo para vetar el decreto no eran válidas, aunque el presidente la catalogó como un adefesio jurídico que no se apegaba a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2016. Vimos cómo se puso en riesgo la implementación de esta medida a través de este veto. Un nuevo veto en el que el presidente de la República se equivoca, y se equivoca porque al leer sus argumentos se identifica de manera clara que no contraviene en ninguno de los puntos disposiciones constitucionales. El voto en 2021 para las elecciones municipales y legislativas será postal, y los salvadoreños deberán mostrar el arraigo en el municipio que deseen votar. Aunque la última palabra en el tema la tendrá la Sala de lo Constitucional, quien deberá resolver la controversia entre el Ejecutivo y Legislativo. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.